Abrazó el cante a la gloria y le dijo Eres mi hermana Y el cante hecho suspiro Vivió en la garganta de Marifé de Triana Porque tiene sujetos, coplas y estilos En la voz, en el gesto y en los suspiros En la torre de tu estilo, hay Marifé de Triana Presos está en los suspiros con cadenas de esmeraldas En un vía crucis de pena, tus coplas cuchillos son El cielo está traspasado por la prima y el bordón Sale un quejido del pecho con un dolor de campana Que repican por las torres del sentimiento y el alma Y por los surcos de un arte que te llevan a ser España Ciegas con sólo un suspiro, mucho más que una guaraña El sentimiento ya tiene señora pa' su dehesa En ella pasan los toros negros de la pena negra A ese toro que es el cante Tu voz de plata torea Que os dejen solos la luna Y el chaval de la capela En las dehesas del toro Tu voz es una resbrava Que en titona los quejíos ¡Ay, Marifé de Triana! La pena, el volante, todo Se estremece cuando cantas Deja que las coplas rueden por los rincones del alma La copla tiene en tus labios Marchado de señorío Y las elevas y las bajas Con el mismo poderío Si Marifé de Triana la copla Dios dijera ¡Qué mal viento le soplara! ¡Ay, Virgen de la Matarena! Pero tú nunca harás eso Verdad, Marifé bonita Porque la pena del cante Ya sin ti sería alegría Y la alegría tristeza Los contrastes de la mía El centro que tú dejases ¿Quién lo tomaría? Pena tendría la copla Si la dejarías Si cuando pasen los años Estoy muerto una mañana No asustarse compañeros Dejó de sonarme el cante De Marifé de Triana En homenaje a Marifé de Triana Y en homenaje también A ese gran locutor Que hizo tanto siempre Por la canción española Malagueño De pro Todavía lo tenemos entre nosotros Porque además está maravillosamente bien Y de él precisamente He querido tomar este poema Que escribió Por su cariño y amistad A la gran Marifé de Triana Poema de nuestro gran Locutor y periodista Diego Gómez Gracias a todos los que nos permiten Gracias a todos los que nos permiten ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias.